Bueno, podemos conversar ahora con Rodrigo Cortocarrero, subsecretario de gobierno de la municipalidad de la ciudad de Formosa, que nos va a comentar, Rodrigo, cómo estamos hoy por hoy a la hora de hablar de las ferias que se realizan justamente en la sociedad rural. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Lili? Muy buenos días para hoy, para todo el equipo y para todo lo que está viendo el programa. Bueno, hemos parado, bueno, cuestiones que por ahí ya se sabían, el inicio del fin de semana pasado a la hora de hablar de lo que siempre vivimos, ¿no? Por cuestiones que tenían que ver con las elecciones paso. Pero esto, bueno, se reactiva ahora este fin de semana, tenemos entendido, si el tiempo ayuda, sí. Sí, el tiempo, vos sabés que el fin de semana antepasado, antes de las elecciones, también se iba a realizar la feria Expo Rural, acompañando lo que se iba a realizar en el sector ganadero de la sociedad rural. Sí. Justamente estuvimos en el lanzamiento, en el edificio de la sociedad rural, y por situaciones del clima también tuvimos que suspender, bueno, tuvimos que suspender y prorrogar para otro momento la feria de parte nuestra, la feria de emprendedores, artesanos, gastronomía, y los espectáculos que estaban previstos en el escenario. Y bueno, la idea es hacer este fin de semana, 18 y 19 de septiembre, previo a lo que es la semana de estudiantes, lo que es también el inicio de la primavera, en el predio de la sociedad rural, específicamente donde funciona el mercado fruto-artícola, la rural, que obviamente ya hace aproximadamente cuatro meses ya está funcionando en este sector de la ciudad. Y obviamente con esto de ferias que se realizan los sábados, particularmente los dos primeros sábados de cada mes, con esto el objetivo es realzar el espacio, el lugar, poner en valor todo lo que se viene haciendo, y también generar, digamos, de que el lugar se siga publicitando, que la gente siga conociendo, de que si quiere comprar con precios económicos y buenos productos los puede encontrar en el mercado larrural. O sea, ese es más o menos el objetivo de la feria, que en realidad hoy son un éxito, y que este fin de semana queremos no solamente hacer el sábado, sino también el domingo, para obviamente cumplir con el compromiso que habíamos asumido cuando se iba a hacer la esporural ganadera. Claro. Bueno, mucho se ha hablado sobre la feria, las consecuencias que están dando, digo, un lugar que también es aprovechado por el gobierno de la ciudad para descentralizar, si se podría decir, ¿no?, pero nuclear a la comunidad, ¿no? Vemos mucha participación de los vecinos en las actividades. Sí, sí, obviamente, nosotros desde la gestión que lleva el Intendente de la Ciudad, el Ingeniero Jorge Llofré, seguimos la misma línea de acción que tiene que ver con la descentralización municipal, con ser un municipio siempre de puertas abiertas, un municipio que sea cercano al vecino, nosotros ir donde está la persona, donde están los barrios, donde están... Y en este sector de la ciudad, particularmente la sociedad rural, ahí encontramos una gran variedad de barrios que conforman todo lo que es la zona sur, que cuando obviamente nos toca asumir el compromiso y la responsabilidad de llevar los hilos de la gestión municipal, se suman a estos... al ejido municipal, se suman Villar, Carmen, Pompeya, Menem Jr., Santisabel, todos estos barrios, la zona sur, y obviamente el vecino de esta zona se encuentra obviamente muy contento de que ellos puedan, digamos, también encontrar una propuesta cerca de sus barrios, cerca de sus hogares, una propuesta como la viene realizando ya el municipio en otro sector de la ciudad, como por ejemplo el paseo ferroviario Lili, que hoy es un punto que la gente los fines de semana recorre, se instala, tiene actividades deportivas, culturales, ahí todo el equipo del compañero José Deli está desarrollando una excelente actividad todos los fines de semana, con los picnic urbanos, así que con las actividades deportivas que se realizan en los iglú, que también son un éxito, justamente esto es lo que siempre habla el Intendente, de seguir marcando este perfil turístico de la ciudad, este perfil, digamos, saludable, moderno, que sea un perfil, digamos, autosustentable, que realmente sigamos trabajando en esta línea porque necesitamos seguir consolidando esta ciudad, queremos que esta ciudad siga creciendo, trabajamos constantemente para que esto suceda, para que a la gente le vaya bien y los emprendedores, hoy en día los emprendedores, es algo que el Intendente, al Ingeniero Lofré, le preocupa y por ende se ocupa de que a ellos también le vaya muy bien con todas las ferias que hoy existen en la ciudad, los fines de semana uno puede desde el viernes hasta el domingo, y uno puede encontrar ferias en diferentes puntos de la ciudad, llámese Palacio Municipal, llámese el Barrio Badalú, la Nueva Formosa, la Jurisdicción 5, la Sociedad Rural, el Lote 4, o sea, hay diferentes puntos de feria que le permiten a este sector poder ofrecer sus productos y tratar de a poco también de dinamizar la economía y darle también una posibilidad al vecino de encontrar también objetos muy lindos, económicos y hechos por nuestros propios emprendedores artesanos promocenios. Claro, sí, me imagino. ¿Algo más que nos quieras decir sobre la agenda? Bueno, porque es como que se reactivó todo ahora, ¿no? Tenemos un estado sanitario, o sea, un estatus sanitario, que nos permite poder tener más libertades de circulación y bueno, como que se reactiva todo. Por supuesto, nosotros siempre fuimos acompañando a medida que se iban flexibilizando las medidas sanitarias, este trabajo articulado que lo venimos haciendo ya con el gobierno provincial desde el inicio de la gestión, desde el inicio de la pandemia, también, como vos decís, y nos permite esta situación pandémica ir también nosotros moviéndonos sobre esa línea y hoy en día podemos, digamos, confirmar que este trabajo que lo viene haciendo el gobernador, el doctor Yudin Fran, en cuanto a todo lo que tiene que ver con las medidas sanitarias, han cumplido, o sea, han tenido un resultado y hoy nos permite poder hacer todo lo que venimos haciendo de la gestión municipal. Por eso, invitar a los vecinos, a las vecinas de la ciudad para este fin de semana, el 18, el 19 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 23 horas, vamos a estar en el predio La Rural, compartiendo con todos, vamos a tener gastronomía, emprendedores, artesanos, vamos a tener también la habilitación e inauguración de la primer pista de motocross recta, que es la primer pista que va a tener la Argentina, no el norte argentino, la Argentina, según lo que hemos hablado con MX Formosa, que es una organización de motocross que existe en la ciudad, aunque tiene su sede en el predio que se encuentra en San Antonio, cuando uno va hacia el cementerio de San Antonio, puede ver un movimiento importante de motocicletas, de moto, de motocross, que están haciendo actividad, bueno, ellos son los muchachos de MEDEQ, que les han pedido al intendente la posibilidad de armar este proyecto, esta iniciativa, y esto se pudo hacer en el predio La Sociedad Rural, en un sector que estaba, digamos, de manera inutilizada, digamos, entonces ahí se pudo montar la pista de motocross recta, que este fin de semana se va a habilitar y a inaugurar para que 30 competidores, que es lo que está previsto que existan este fin de semana, puedan, digamos, mostrar todo lo que vienen haciendo, van a ver exhibiciones, van a venir los hermanos Navarro, que son unos hermanos que son de Entre Ríos, y que van a mostrar piruetas con las motos, o sea, se preparan este fin de semana con un nuevo espacio, con una nueva iniciativa para los vecinos, que es justamente todo lo que tiene que ver con motocross, hay niños que también ya arrancaron con esta propuesta y con este tipo de deportes extremos, así que los esperamos a todos, sábado 18, domingo 19, a partir de las 9 de la mañana, y a la tarde, de cada uno de estos días, va a haber espectáculos en vivo, espectáculos en el escenario, con artistas en el escenario, artistas excelentes de la ciudad, de la provincia, así que la entrada es libre y gratuita, y aparte de eso, Lili, con esto quiero cerrar, vamos a tener una línea de colectivo, una línea exclusiva, un servicio exclusivo de colectivo, que va a salir de la Jurisdicción 5, del Mercado Futartícola del 7 de mayo, que sería Avenida Constituyente y Soldados Formoseños, de ahí va a salir un colectivo que va a recorrer toda la Avenida Constituyente, yendo hacia Luján, va a doblar en la ruta, va a seguir hacia lo que es La Virgen, va a seguir hacia la Juan Domingo Perón, hasta Coca-Cola, y en Coca-Cola va a doblar para tomar lo que es la Avenida Kirchner, va a pasar por el Mercado del Parque Urbano, va a seguir hasta lo que es la circunvaluación, y de ahí ya se va para el Mercado Futartícola Rural, que los va a bajar en la puerta de la feria. Nosotros siempre decimos que tenemos que buscar la posibilidad de que todo vecino tenga la oportunidad de poder conocer la feria. Entonces, servicio exclusivo no es gratuito, pero es un servicio exclusivo que te lleva del Mercado del 7 de mayo, de la jurisdicción 5, a la puerta de la feria, así que todos los vecinos de la jurisdicción 5 que estén viendo o que estén escuchando el programa, acuérdense que este fin de semana, pues a partir de las 8 de la mañana, ya va a estar en funcionamiento la línea de servicio exclusivo, que va a salir de este punto, y después la línea 25, que es la línea 25 normal, que va del lote 4, Federación Médica, hacia el predio también de la Sociedad Rural, y que te dejan la puerta. Pero pasa por el centro, este pasa por la Plaza San Martín, así que no hay excusa para faltar, los esperamos este fin de semana, 18 y 19 de septiembre, en el predio de la Sociedad Rural, Mercado Futartícola. Bueno, muchas gracias, porque es importante entender que hay medios para ir, que esto es algo que se puede vivir y aprovechar en familia. Bueno, muy entusiasmados también, porque vemos que es como que empezamos a brillar de vuelta, la pandemia nos trató a nivel del mundo, de una manera un poco, podríamos decir, salvaje, depende del lugar en el que cayó, cómo se manejó, si bien nosotros creo, me hago cargo de lo que digo, porque muchas interpretaciones, creo que hicimos las cosas muy bien, esto no quita que hemos tenido que quedarnos guardados, por así decirlo, reciclar en la manera en la que estábamos trabajando, y poder disfrutar de estas libertades, de este inicio a una nueva normalidad, porque siempre hay que seguir cuidándose, pero es refrescante saber que tenemos toda esta agenda de actividades para lo breve, ahora este fin de semana. Gracias, Rodrigo. Gracias, Bolín, y que Dios te bendiga, y espero que estés mucho mejor, que te sigas cuidando, y también a toda la gente, que nos sigamos cuidando, a pesar de que estemos mucho mejor en cuanto a las medidas sanitarias, en el freio de la sociedad rural, por ejemplo, vamos a seguir trabajando en la línea de las medidas preventivas, barbijo, va a haber un ingreso con sanitizante, con la toma de temperatura, necesitamos seguir cuidándonos, entonces de esa forma también ayudamos al Estado, a que el Estado también siga haciendo su aporte, y nosotros como vecinos, y como personas que somos, también hacen nuestro aporte, así que bueno, que Dios los bendiga a todos.